Aristo-puta ¿Qué es un aristo-puta? Comunidad de Steam, aristo-puta ¿Qué es esto? ¿Aristo-putas? ¿Qué es esta mierda? ¿Puede incluir desnudos o contenidos sexu... Oh, sí A ver, déjalo ¿Y qué es lo sexual acá? Ah, se me paró demasiado Me duele el pene Gracias, hermana ¿Qué? Ya, no, espera No, 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 espera Lo sé, lo sé, lo sé